Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo